Estamos en un momento especial porque vamos a presentarles dos de los puestos, de los múltiples puestos que existen aquí en el Mercado San Vicente de PAUM. Y en esta ocasión, bueno, pues estamos con Luis, que trae todo un repertorio de pendientes, de colgantes, de pulseras, muy bonitas y además que enlucen estupendamente. ¿Cómo estás metido en el mundo de la joyería, Luis? Pues empecé haciendo bisutería y entonces luego buscando me quise especializar en joyería porque todo lo que compraba de bisutería eran piezas ya hechas y muchas de las piezas no encajaban con mi estilo, entonces decidí estudiar joyería para poder crear piezas desde cero y hacerlas a mi gusto. Es decir, voy a hacer una pregunta maldita en este mundo. Las piezas que vemos, hay algunas que están hechas por ti, pues. Sí, todas. Todas. Todas las piezas que podemos ver están hechas por ti. Eso es. Bueno, pues les tengo que decir que tienen que venir al Mercado San Vicente porque la colección, la gama y la diversidad de piezas que tiene Luis son muy, muy, muy bonitas. Y la creatividad de estas piezas, ¿cómo lo haces? Son ideas que me van surgiendo. Yo hago bocetos, hago pruebas y al final sale la pieza resultante. Y de todo el trabajo que haces a nivel de joyería, ¿qué es lo que más te estimula? Todo. Todo. Lo que es el mundo de la técnica, de joyería, es más importante que la parte de la creatividad. Yo pienso que es proporcional, porque hace falta creatividad. Hace falta creatividad y hace falta luego poder desarrollarlo. Y lo que te plantearía, instalamos, ¿cuál sería tu deseo de aquí a un tiempo? En tu negocio. Pues ahora mismo no tengo un local, pues me gustaría tener un local y darme a conocer. Gracias por contestarnos y que te vaya muy bien y desde luego enhorabuena por la colección que tienes tan bonita que recomendamos desde luego que vengan aquí, lo vean y que merguen algo porque merece la pena. Muchas gracias. Gracias Luis. Estamos con Alicia de I Love You y bueno, pues nos va a explicar y nos va a contar pues a qué se dedica y por qué nos trae esta magnífica gama de producto para sorprender en un momento especial, en cumpleaños, fiestas y recordatorios. Exacto. I Love You es una marca de regalos personalizados, puedes encontrar láminas, accesorios de resina, jabones, cuentos personalizados con tus fotos, juegos personalizados también con fotos como Memories, es una amplia gama de productos que se adaptan a lo que necesitará, puede ser para un cumpleaños, para un evento de una boda, comunión, para el día del padre, día de la madre o un regalo, porque sí, entonces puedes encontrar un montón, se caracteriza también porque hay muchos colorines, o sea, hay colores pastel de, por ejemplo, en las horquillitas que se pueden ver y tal, puedes encontrar muchas cosas diferentes. Sí, mira, por ejemplo, estos son cajitas de jabón que pone, por ejemplo, este es profe, eres lo más. Se pueden personalizar los colores, el mensaje de dentro, puede ser, papá, eres único, o sea, viva acompañado con una tarjetita que puedes poner también lo que quieres. Son todos así, jaboncitos de colores, de diferentes aromas. Pero nos da un poco de pena en utilizarlo. Me lo dicen, me lo dicen, que a veces queda un poquito de pena usarlo por los colores, por lo bien que huele, sí, es verdad, sí. Normalmente, ¿tú crees que somos detallistas cuando tenemos un momento de cumpleaños? Es más, sí. ¿O somos...? A ver, luego va con la persona, pero sí que es verdad que cuando llega una fecha en concreto es cuando solemos regalar. Un día sí, a lo mejor porque sí, menos, pero sí, más con una fecha. ¿Y dónde te pueden localizar dentro de las redes? Tengo una página web online que se llama iloveyou.net, como se escribe aquí, iloveyou.net, y redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook. Lo de iloveyou está bien pensado, porque así es fácil de pronunciar. Claro, así es una forma de decirte quiero, pero más personal, como los regalos personalizados. De todo lo que tienes, ¿qué es lo que a ti más te gusta? ¿Qué es lo que te parece que es tu elemento principal? Yo empecé haciendo láminas, láminas y de ahí, sí, de ilustración, con fotos, dibujos y demás. Y de ahí pasé, amplié haciendo accesorios de resina, empecé también con los jabones. Los jabones, la verdad que así de la cajita es algo muy característico, jabones de galleta también, que puedes poner el mensajito y diferentes jaboncitos. Por ejemplo, en resina hacemos llaveros de la Virgen del Pilar o también con letritas. No sé, la verdad que en cada momento, luego hago también unos cuentos personalizados con las fotos, que también me están gustando muchísimo, me gusta, o sea, porque son la historia, es personal, es de cada uno, me cuenta un poco qué historia quiere y ya elaboro los cuentos. Los memorias personalizados también con las fotos están muy chulos, no sé, en general un poquito de todo. ¿Qué te parece el mercado San Vicente? Está muy bien, es una oportunidad buena para quedarte a conocer y que la gente que te conozca, el escenario está muy bien, la planta de arriba yo creo que no se conocía tanto y es una oportunidad también para que la gente conozca el mercado, el sitio, está muy bien. Muy bien, pues nada, Lucia, te deseamos lo mejor y gracias por venir por aquí, por San Vicente. Vale. Y ya nos encontraremos por algún otro sitio. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.